Hoy la presidenta de Ciudadanos y Nesarrimadas y yo misma como portavoz de trabajo nos hemos reunido con la Asociación de Trabajadores Autónomos de España, CONATA. Hemos analizado y recogido sus propuestas que son las propuestas y los problemas de millones de familias. Después de reunirnos CONATA, Ciudadanos ha registrado una iniciativa parlamentaria en el Congreso. Una iniciativa parlamentaria para instar al gobierno con tres medidas fundamentales. La primera, recuperar la prestación extraordinaria por cese de actividad que muchos autónomos han perdido, por lo menos hasta el 31 de diciembre. Además, esta iniciativa recoge la obligación de equiparar a los trabajadores autónomos con los trabajadores por cuenta ajena, que se vean con la necesidad de conciliar o volver a su casa y dejar el empleo porque tienen hijos a su cargo o familiares dependientes. Y además, una tercera medida que recoge esta iniciativa es instar al gobierno a que garantice a que todos los autónomos de baja médica o en cuarentena por cuidar a un familiar estén exentos de pagar la cuota desde el primer momento, la cuota de los autónomos, la cuota de la seguridad social. Mirad, mientras los trabajadores por cuenta ajena pueden reducir su jornada, solicitar el teletrabajo para cuidar de sus familiares o guardar la cuarentena de sus hijos, los autónomos están abandonados, no están recogidos en las medidas previstas por el gobierno para estos casos. Ante esta segunda hola, Ciudadanos no va a dejar atrás a los autónomos porque hemos sido y seguiremos siendo un partido responsable y el partido de los autónomos. El gobierno ya llegó tarde una vez con este colectivo, con el colectivo de los autónomos. Desde Ciudadanos os decimos que no estáis solos, que seguimos apoyándoos porque somos el partido de los autónomos. Y sabemos, indiscutiblemente, que la recuperación económica de España pasa por vosotros.